Aquí tenemos un problema que nos dice en la figura mostrada, calcular X. Tenemos dos circunferencias tangentes y una recta tangente que es común a las dos. Entonces, en este caso, ¿qué nos dice el teorema? El teorema nos dice si tenemos dos circunferencias tangentes y una recta que es tangente a ambas circunferencias, entre los puntos de tangencia se forma un segmento. Ese segmento es igual a dos veces la raíz cuadrada de uno de los radios por el otro radio, el radio de la otra circunferencia. Aquí tenemos. Y entonces, en este caso, X es igual a dos por la raíz cuadrada de dieciséis, que es el radio de una circunferencia, y por nueve, que es el radio de la otra circunferencia. Entonces, X es igual a dos y sacamos acá la raíz cuadrada en forma independiente de cada uno de ellos, porque estamos multiplicando y sí podemos hacer eso teniendo en cuenta una de las propiedades de la radicación. Entonces, dos, la raíz cuadrada de dieciséis es cuatro y la raíz cuadrada de nueve es tres. Entonces, X es igual a dos por cuatro, ocho por tres, veinticuatro. ¿Cuánto mide X? X mide veinticuatro. X mide veinticuatro.